Hoy una chica me preguntó por ti, pero lo único malo es que le gusta el reggaetón. ¿Le gusta el reggaetón? No, jamás saldría con ella. Y menos bailaría reggaetón. Todos pueden cambiar, nosotros también. Lo que no cambia es que disfrutes del delicioso sabor de siempre. De tu hamburguesa Sofía Favorita. Nueva imagen, irresistible sabor. En Sofía se confía.